La historia continúa iniciando el segundo episodio de Dragon Ball Daima donde se profundiza en el misterio establecido durante el primer episodio, revelando nuevos aspectos en la trama que nos lleva al deseo de goma que transformó a nuestros héroes en infantes. La narración comienza con una revelación desconcertante. Shenlong, el dragón de los deseos, mantiene un peculiar protocolo cuando te concede los deseos, otorgando tres a sus invocadores habituales, pero limitándose a uno solo para los desconocidos. Esta disparidad genera interrogantes sobre los acontecimientos del primer episodio, dejando a goma con una sensación de engaño y frustración. Vale la pena mencionar que en la serie es la primera vez que pasa esto y es bueno fijar nuestra atención en ese punto ya que parece que la forma en que el anciano Neva trabajó con las esferas nos da ciertas pistas. Mientras tanto en la Corporación Cápsula, la realización de su nueva condición infantil sorprende a los guerreros Z como una onda expansiva. Krillin es el primero en percatarse, desencadenando una cascada de reacciones. Desde los gritos desesperados de Goku hasta la expresión de sorpresa y susto de Vegeta. Por primera vez en la serie, somos testigos de la secuencia con video musical de apertura y cierre al final. Un elemento ausente en el episodio inaugural. La acción se traslada al Palacio Celestial, donde nos encontramos con una versión hilarante del señor Popo en su forma infantil. Allí, Goma lamenta su elección de deseos, mientras el anciano Namekuneva revela una limitación crucial. La imposibilidad de activar las esferas del dragón en sucesión o efecto inmediato. Sin embargo, la existencia de las esferas del reino demoníaco y las de Porunga permanecen como una posibilidad latente. La trama da un giro que de seguro nadie esperaba cuando Goma, en un movimiento calculado, secuestra a Dende con ayuda del fiel sirviente de Jesu que desde el primer momento creo que tiene sus propios planes. Ellos saben que la ausencia de Dende inhabilitaría las esferas terrestres. La escena se desarrolla con el empujón al diminuto señor Popo como preludio de esta acción temeraria. De vuelta en la Corporación Cápsula, se revela que nuestros héroes, a pesar de su transformación física, conservan intactos sus recuerdos y mentalidad adulta. Incluso los pequeños Goten y Trunks mantienen la capacidad de comunicación telepática. Sin embargo, sus habilidades físicas se ven severamente comprometidas, siendo incapaces de realizar tareas básicas como volar sin accidentarse. La narrativa se intensifica cuando la misteriosa presencia detectada en el episodio anterior cataliza una serie de acontecimientos. Mediante el Kai Kai, los guerreros se transportan al Palacio de Dende, donde se despliegan revelaciones cruciales sobre el mundo demoníaco que no conocíamos. Descubrimos que de Jesús es el hermano menor de Shinma Kaioshin y que Piccolo conoce al legendario Neva, guardián solitario de las esferas del dragón en el reino demoníaco. La esperanza surge en forma de una antigua nave espacial, olvidada en el planeta de los Kaioshin. Esta reliquia es testigo del viaje de Shin al universo 7 y se presenta como la única vía de acceso al reino demoníaco, aunque su estado deplorable requiere la experticia de Bulma para su restauración. Bulma nos comenta que en aproximadamente 10 días puede reparar la nave. El episodio evoluciona mostrando el arduo entrenamiento de los guerreros Z para adaptarse a sus cuerpos infantiles donde hay un avance en el tiempo de un par de días, y ya Goku puede dominar su forma de volar algo mejor. Mientras se revelan detalles fascinantes sobre la historia del reino demoníaco y sus habitantes. La aparición del misterioso Glorio, un demonio que solicita la ayuda de Goku, añade una nueva capa de intriga a la narrativa. El capítulo culmina con la formación de un peculiar equipo de rescate. Shin, Glorio y Goku. Dejando a Vegeta y Piccolo en espera de la reparación de la nave deteriorada. Así se establece el escenario para la nueva aventura que nos da de momento un aire de remembranza entre Dragon Ball YP y Dragon Ball Z mezclados, y que comenzará al parecer formalmente en el episodio 3 de Dragon Ball Daima, prometiendo desentrañar los misterios del reino demoníaco y el verdadero propósito tras la transformación de nuestros héroes en jóvenes. La narración equilibra magistralmente elementos de nostalgia, como la aparición del báculo sagrado y el maestro Karim, además los recuerdos de tiempos pasados, con nuevos misterios y amenazas, tejiendo una trama que mantiene a los espectadores en total suspenso, ansiosos por descubrir qué secretos aguardan en las profundidades del reino demoníaco. Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial. Somos Ultra Sabio 888, tu canal. Síguenos para más historias y resúmenes.